Si tienes tu Biblia ahí a la mano, y en estos tiempos no tenemos excusa para no tener nuestra Biblia a la mano, ¿verdad? Lo tenemos en nuestro dispositivo, en nuestro teléfono. Quiero que vayas a la palabra del Señor conmigo. Primera de Reyes, capítulo 17. Son muchos los versos, yo los voy a resumir, voy a brincar algunos de ellos para que podamos tener el contexto de la historia. Más que nada, para el beneficio de aquellos que quizás nunca han escuchado esta historia. Dudo, ¿verdad?, que las personas que llevan un tiempo en la palabra del Señor no lo hayan escuchado. Pero siempre le damos la oportunidad a aquellos que son nuevos y quizás no tienen el contexto de lo que queremos compartir. Primera de Reyes, capítulo 17, comienza diciendo en el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He dado yo, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y probablemente ya usted conoce esta historia. Era un tiempo de sequía. Era un tiempo difícil que estaba viviendo el pueblo en aquel momento. Y se encontraba una mujer viuda que había recibido una instrucción de parte del Señor. Y hasta donde ella fue el profeta, se encontró con ella y le dijo, Dios me ha enviado aquí para que me prepares una torta. Y la mujer le dijo, bueno, ha llegado en el momento menos indicado porque queda la harina exacta para hacer una última torta. Y yo lo que estaba era lista para preparar una torta para mí, una para mi hijo y simplemente entregarnos a la vida. Porque ella entendía que estaba en el final de sus días. Ella entendía que estaba delante de una pared que indicaba, este ya es el final, no hay nada más que puedas hacer. Y si usted ha escuchado esta historia, sabe que el profeta le dijo, bueno, ve y haz la torta, pero prepárame a mí primero. Y cuando brincas al verso 13, dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráimela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no es casaria y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella su casa muchos días. Simplemente seguir una instrucción de parte del Señor le dio un giro a una historia que parecía que estaba en el último momento, que parecía que estaba en el final. No sé si a ti eres como yo, me gusta mucho leer la palabra del Señor, me gusta mucho estudiar. Llevo 35 años sirviéndole al Señor, 27 años pastoreando, 22 años creando contenido y hablando a la vida de miles de mujeres en el mundo entero. Y muchas veces leo las mismas historias y vuelvo y me sorprendo y encuentro cosas que no había visto anteriormente. Y así pasó cuando estuve yendo sobre esta historia recientemente. Cuando vi esta historia dije, wow, primero algo que todos hemos sabido, hemos pasado un año increíble, todos hemos estado en medio de la pandemia, cada uno de nuestros países ha tenido sus protocolos, ha tenido sus situaciones, ha tenido sus cifras, ha tenido sus estadísticas, ha tenido sus cuarentenas, ha tenido todo lo que hemos pasado todos, todos nosotros. Y yo sé que igual que ustedes, nosotros también en esos primeros días decíamos, wow, qué va a pasar, cuál es el futuro que nos espera. Hoy, ya ha pasado un año, vemos un poquito más de luz al final de este camino de lo que es la pandemia, una experiencia de la que nos vamos a acordar todo, de la que contaremos a las generaciones que estarán por vivir. Y una cosa le podemos dar gracias al Señor, las estadísticas dicen que no debemos vivir otra cosa como esta. Pero para muchos de nosotros han sido momentos difíciles, han sido momentos determinantes. Muchos de ustedes llegaron a sus trabajos y no había trabajo. Muchos de ustedes tenían planes de hacer muchas cosas, casamientos, aniversarios, viajes, comenzar negocios, emprendedurismo, tantas cosas. Y todo se detuvo por situaciones externas, por cosas que no esperaban vivir. Si alguien te hubiese preguntado hace dos años, ¿crees que vivirás una pandemia? ¿Crees que estarás encerrado en tu casa? ¿Crees que tendrás que usar un tapabocas? ¿Crees que estas cosas van a ser? Si te hubieran preguntado hace dos años, probablemente te hubieras dicho, eso jamás va a pasar. O sea, la tecnología, cómo ha avanzado el mundo, esas cosas nunca nos van a pasar. Pero sí tenemos que entender que nunca estamos exentos de enfrentar situaciones que nos pueden parecer imposibles. Situaciones que nos pueden pasar como que jamás tendremos que pasar por algo como esto. El pastor Otoniel y yo en nuestros 27 años de matrimonio, 27 años de ministerio, hemos pasado por situaciones imposibles. Muchos de ustedes han escuchado nuestras historias que gracias al Señor van acompañados de testimonio, van acompañados del poder y la mano de Dios, obrando en favor de sus hijos porque el poder y la mano de Dios siempre va a obrar en favor tuyo. Y aunque estés delante de una situación imposible, aunque estés delante de una situación que parezca que no va a tener solución, yo vengo a decirte en esta noche que Dios siempre va a enviar a alguien con una instrucción y con una palabra que va a bendecir y va a transformar la situación sea cual sea la que esté pasando. Yo quisiera pensar que toda la audiencia de enlace son personas bendecidas, que viven en sobreabundancia, que han tenido tantas cosas buenas pasando en su vida que dicen, ¡Wow! Lo único que me queda por hacer es sentarme a recibir palabra del Señor y gloria a Dios por un medio como enlace que cumple con ese propósito 24 horas al día en miles de lugares en el mundo entero. Pero la realidad es que muchos de ustedes están sintonizando ahí ahora porque estás pasando por una situación imposible. Estás viviendo algo que jamás pensaste que ibas a vivir. Estás teniendo una experiencia que tú dijiste, jamás pensé que esto me pasaría a mí. Y llegaste precisamente a este canal o a esta transmisión o alguien te pasó el enlace simplemente para que recibieras una palabra de Dios. Y es a ti a quien Dios quiere hablar hoy. Estudiando la palabra del Señor y si tomas el tiempo, te das cuenta que esta viuda, de la cual no tenemos nombre, no es la única persona en la Biblia que pasó por una situación imposible, que pasó por una situación inimaginable, que estaba viviendo una experiencia que jamás pensó que le tocaría vivir. La verdad es que la Biblia está llena de situaciones imposibles. Vemos por ejemplo el caso de Sara, la esposa de Abraham, que estaba ante una situación imposible. Se encontraba en su vejez. La costumbre de las mujeres ya había terminado para ellas, mas sin embargo, ella y su esposo continuaban creyendo la promesa de que Dios le daría descendencia más grande que las estrellas que había en el cielo y que la arena que había en el desierto. Podemos pensar quizás en una mujer como Ana, que era bendecida, que tenía un esposo que la amaba, pero sin embargo no podía tener hijos y tenía una mujer que le hacía la vida imposible de día y de noche. Una situación imposible, una situación inimaginable. Podemos pensar en Abigail, que le tocó escuchar de casualidad que el gran rey David venía de camino con todos sus hombres para matar al campamento, a los hombres del campamento en el que ella se encontraba por una necedad que había dicho su esposo. Y yo me imagino que aquella mujer escuchando esa noticia habrá quedado estupefacta, habrá quedado sin aliento, habrá quedado impresionada ante una situación inimaginable, ante una situación imposible. Asimismo puedo pensar en la joven Esther que fue enseñada por su tío Marc Doqueo y enseñada para vivir en un palacio cuando escucha la noticia de que todo su pueblo tiene una sentencia de muerte y le corresponde a ella tomar acción y le corresponde a ella dar un paso de algo que representaría no solamente la muerte de su pueblo, sino también representaba la muerte para ella. Otra situación imposible, otra situación inimaginable. Si yo pregunto en esta noche, ¿has pasado tú una situación imposible? ¿Has pasado tú por alguna situación inimaginable? Estoy segura que la respuesta de la gran mayoría de ustedes es ¿sí pastora o dirías estoy pasándola en este momento? Como mencioné, puedo mencionarte muchas cosas acerca de cada una de estas historias. Todas tienen muchas cosas en común. Primero, de repente no se veía futuro. No se veía futuro para esta viuda porque se había acabado la harina, se había acabado la provisión. No se veía futuro para Sara porque simplemente no lucía como el que iba a tener descendencia. No se veía futuro para Ana porque sencillamente Penina insistía en hacerle la vida imposible y no lucía como que ninguna de las dos iba a salir del panorama. No se veía futuro para Abigail porque había una sentencia de muerte sobre el campamento en el que ella estaba con un rey furioso que venía de caminos a matarle. No se veía futuro para Esther porque toda su nación tenía una sentencia de muerte. Y estoy segura que en algún momento en tu vida tú has estado en una situación donde dices ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo saldré de esta situación? O simplemente te has dado por vencido y dices este es el final del camino. Hay algo más que cada una de estas historias tenía en común y es lo que Dios ha puesto en mi corazón para inspirarte a ti en el día de hoy. Y es que aunque la situación que enfrentaba a la viuda parecía imposible aunque la situación que enfrentaba a Sara parecía imposible aunque la situación que enfrentaba a Abigail parecía imposible aunque la situación que enfrentaba a Ana parecía imposible aunque la situación que enfrentaba a Esther parecía imposible todas estaban llenas de fe y por ser mujeres de fe tuvieron resultados extraordinarios ante situaciones que parecían imposibles porque ante situaciones imposibles nuestra fe también es capaz de manifestarse de una manera que puede parecer imposible. Yo estoy segura que si ellas fueron quienes hubiesen escrito sus historias al final de sus historias hubiesen escrito jamás pensé que iba a tener que entrar en la cámara del rey jamás pensé que iba a tener que encontrar al rey David en el camino jamás pensé que en el momento más bajo de mi vida Dios me iba a bendecir poniendo vida en mi vientre jamás pensé que en mi vejez Dios iba a traer el sueño que había albergado toda mi vida jamás pensé que en el último momento de mi vida y de mi hijo Dios iba a traer abundancia Dios iba a traer un milagro financiero sobrenatural si Dios lo hizo con cada una de estas personas Dios lo va a hacer contigo también en el día de hoy escúchame bien ante situaciones imposibles le servimos a un Dios que es maestro en hacer situaciones imposibles posibles porque nuestra fe puede manifestarse de maneras imposibles también y hoy quiero motivarte que recibas esta palabra en tu corazón yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando yo no sé cuál es tu imposible yo no sé cuál es la pared que has encontrado delante de ti yo no sé cuál es el decreto que hay sobre tu familia si es que te quedaste sin trabajo si es que tu negocio no ha prosperado si es que tenías sueños cosas que querías alcanzar y de repente te has encontrado dando vueltas en el mismo lugar sin tener resultados sin poder moverte no sé si es que quizás estás viviendo en un matrimonio que se ha vuelto imposible o quizás la relación con tus hijos se ha vuelto imposible lo que sí sé es que con fe Dios puede transformar una situación imposible en posible darte una respuesta y escúchame bien no estás al final de tu camino hoy yo he venido a decirte que Dios apenas está comenzando contigo si algo recibimos dentro de estas maratónicas son testimonio tras testimonio de personas a quien Dios toca su vida personas en donde la intervención divina llega en el momento correcto y no es casualidad que tú estés sintonizando no es casualidad que tú estés ahí ahora recibiendo esta palabra de parte del Señor es posible que tú seas de esas personas que dices pero es que lo que estoy viviendo yo sí que estoy viviendo una situación imposible Dios te dice que Él es el Dios de lo imposible y ante situaciones imposibles tu fe se puede manifestar de una manera imposible también yo quiero en esta hora y quiero compartir algunas cositas más pero no quiero que pierdas esta oportunidad quiero que vayas al teléfono quiero que vayas a la aplicación de enlace ve al website de enlace enlace.org han estado dando las instrucciones cómo puedes llegar a este lugar cómo enviar tu petición de oración cómo puedes hacer tu compromiso con el Señor en esta hora cuando esta mujer recibió una instrucción de parte del Señor siguió la instrucción de parte del Señor cuando Sara se encontró con Dios dentro de aquella tienda cuando Dios la vio reírse siguió la instrucción de parte del Señor cuando Ana estaba en el momento más bajo en el templo y el profeta el sacerdote llegó hasta donde ella tuvo que escuchar lo que hablaba aquel sacerdote y yo te he venido a decir a ti en esta hora sigue la instrucción de parte del Señor no te dejes impresionar por lo imposible no pienses que la situación que tienes delante de ti es más grande del Dios al que tú le sirves el Dios al que tú le sirves es el dueño del oro es el dueño de la plata es el dueño de los mil montes sigue teniendo control sobre nuestra tierra la pandemia no le tomó por sorpresa tu pérdida de trabajo no le tomó por sorpresa tus situaciones matrimoniales no le han tomado por sorpresa Dios sigue estando en control simplemente entra en pacto con Él y permite que Él tome el control sobre tu vida no sé si podemos escuchar un poco de música mientras tú vas al teléfono mientras tú vas a esa aplicación mientras tú entras en tu computadora y haces tu compromiso con el Señor en esta hora no sé cómo los vas a hacer pero hazlo en esta hora Dios te dice ante situaciones imposibles Él lo va a hacer posible para ti ¡Gracias!